Mi nombre es Gabriel Vivas, pertenezco acá a la comunidad de Santa Ana y bueno, estamos explicando a la gente en una noche especial en una noche especial donde Cristo resucita hemos venido en estos días de Semana Santa desde el miércoles la misa de Crismal en Catedral la única misa en la ciudad de Paraná, en toda la diócesis el jueves estuvimos en el mismo momento cuando Jesús parte el pan con los apóstoles cuando Jesús instituye el sacerdocio, bendito sea el día jueves santo y hoy el viernes hacíamos la adoración de la cruz en realidad lo que adora la iglesia es el misterio de la cruz el misterio, dando gracias, dando gracias porque Jesús abre sus brazos en cruz por redimirnos, salvarnos a toda la humanidad y hoy sábado, sábado de gloria, sábado de fiesta porque Jesús resucita resucita, es un motivo de alegría donde se bendice el fuego, se bendice el agua ese fuego nuevo que es Cristo, la luz de Cristo y es como dice la canción, esta es la luz de Cristo y yo la haré brillar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!